Como siempre, gracias a todos por su apoyo. Los likes, comentarios y chistes que aportan todo el tiempo valen muchísimo para nosotros. De verdad, gracias. La historia de Remi es tan tan triste que la verdad es que nos costó muchísimo hacer humor con este resumen y eso que las verdaderas escenas dramáticas de la serie recién empiezan. En esta segunda parte, Remi la va a pasar realmente mal. Vamos a empezar este video con un breve repaso. Remi es un niño huérfano que fue criado por la señora Barberán. Su esposo, después de un accidente, vuelve a su casa después de haber trabajado afuera durante 8 años. Y, sorprendido de la presencia de Remi y viendo que no puede mantenerlo, decide venderlo. Vitalis es quien lo compra para integrarlo a su compañía de actores ambulantes. Ahí Remi aprende a actuar, cantar e incluso a leer. Cuando Vitalis queda preso, Remi tiene la suerte de cruzarse con la señora Milligan y su hijo Arthur, que, el locutor no se spoilea, que justo son su madre biológica y su hermano. Algo que en el libro no es revelado todavía. Y, aunque la señora Milligan no sabe que Remi es el hijo que le secuestraron hace muchos años, le ofrece a Remi vivir con ellos. Pero Vitalis, una vez que sale de la cárcel, se opone y se lleva a Remi con él. Remi, su secuestrador, sigue en el viaje. Y lo único que le quedó a Remi fue un pañuelo y un pijama. Vitalis hace una ruta que va por orillas del río Ródano. Y Remi tiene esperanzas de cruzarse con el cisne. Incluso le parece ver a la señora Milligan entre el público. Pero, lamentablemente para Remi, su viaje lo esfuerza a no poder ir más a orillas del río Ródano. Anda, vea despedirte del cisne. Pero, ¿así que usted siempre supo que yo anhelaba ver al cisne? Has sabido disimular tus sentimientos y añoranzas, pero habrá un padre que no sepa entender a su hijo. Estaba absurdo pensando solo en mí y no comprendí sus sentimientos. Lo siento. Si alguien pensó en él mismo, fue Vitalis, Remi. No vos. El clima cada vez es más frío y Vitalis cada vez está más enfermo. Con tanto frío, la gente no sale a la calle y no pueden hacer funciones. Por lo que Vitalis decide ir a París, donde tendrán más posibilidades. Pero, para llegar allá, deben cruzar una montaña y justo está por nevar. Ahí es cuando aparece el maestro Roshi y les dice que es muy peligroso. Esas nubes son de nieve. Cuando aparecen suele desatarse una gran tormenta. El mal tiempo lo sorprenderá cuando llegue al paso de la montaña. Muchos al muerto intentándolo. Y para empiabrar las cosas lleva a un niño con usted. Si nos sorprende una tormenta de nieve, es porque Dios así lo tenía previsto. Mira Vitalis, no quiero contradecirte, pero el Dios que nombrás puso a Remi frente a su madre biológica durante dos meses. Haciendo que, aunque no sepa que es su hijo, lo proteja y se encariñe con él al punto de querer adoptarlo. El Dios que nombrás quiso que pase todo eso y vos, a cambio, decidiste llevarte el pibe y ahora lo vas a exponer al frío de una montaña abrigado con un chaleco. ¿Eh? Secuestrador hipócrita. Gracias, señor. Mientras tenga este chaleco, ninguna tormenta de nieve me hará temblar. ¿Y cómo era de esperarse? La tormenta que tanto tenía nos ha llegado. Y sí, te dijeron que esa noche habría tormenta. Para peor, hay lobos salvajes sueltos, todo mal. En medio de la montaña encuentran una cabaña abandonada y se quedan ahí, pero tienen tanto sueño y tanta hambre que no están del todo lúcidos. Se turnan para dormir. Remi duerme primero, pero el cansancio está venciendo al señor Vitalis, por lo que hace el cambio de turno rápido. Cuando le toca a Remi vigilar, aunque hace todo lo posible, se queda dormido. Los lobos tienen hambre e idean un plan para sacarlos de la cabaña. Aparte, míralo. Es re obvio que ese lobo es re estratega. Se le ve en la cara. Lo que hacen es dejar olor a liebre muerta para que los perros se atienten y salgan de la cabaña. Y como Remi está dormido, Servino y Dulce, lamentablemente, caen en la trampa. Capi intenta salvarlos, pero no lo logra. Así que vuelve para avisarle a Vitalis y Remi que salen rápidamente a buscarlos, pero es demasiado tarde. Remi encuentra restos de pelos. Servino y Dulce murieron, siendo devorados por lobos. Lo peor es que vuelven a la cabaña y corazón alegre no está. Él se asustó tanto que subió un árbol. Y como es de una raza de monos que viven en climas tropicales, se enfermó por exponerse tanto al frío. Por lo que, aún tristes por la muerte de sus dos integrantes, ahora encima están con el mono enfermo. Desesperados, tratando de salir de la montaña, se cruzan con Marco. Nah, mentira, pero se reparecen. Ella es Cecil, quien los invita a su casa, donde le dan vino al mono y se repone un poco. Continúan con su viaje, pero corazón alegre sigue muy enfermo. Vitalis, para que un médico y no un veterinario atienda al mono, renta una habitación en un hotel lujoso, solo para que el médico no se niegue a ir. Finalmente, el médico lo atiende, pero corazón alegre sigue muy grave. Corazón alegre, está llorando, señor. Se siente mal. Debe estar sufriendo mucho. Después, el señor Vitalis parece que se pone algo nervioso. Quiero decirle algo también respecto a la cuenta del hotel. Dígale al gerente que liquidaré la cuenta cuando nos marchemos. Lo siento. La cuestión es que ellos salen a hacer funciones para ganar algo de dinero y poder comprarle los medicamentos a corazón alegre, pero las ganancias son muy pocas y de repente ven a corazón alegre sumándose al espectáculo. Él también quiere ayudar. Dio la función de su vida, cae al piso, la gente aplaude, pero... Se viste estupendo. Es la mejor actuación de tu vida. Corazón alegre. Corazón alegre había muerto. Corazón alegre. Adiós, corazón alegre. Adiós, corazón alegre. Vitalis entonces piensa que con tres miembros menos es complicado seguir actuando. Así que le propone a Remy llegar a París, encontrar un trabajo, comprar otro mono, entrenarlo y que Remy mientras tanto espere en la casa de un amigo. Y ahora es cuando descubrimos algo del pasado de Vitalis. Remy está durmiendo y Vitalis sale en la noche. Después de una función de ópera, verá el cantante principal. Este hombre lo llama Maestro. Maestro, desea enseñar a los niños a tocar el violín. Pero usted no tiene por qué hacer eso, maestro. Por ahora eso es lo que más disfrutaría y te agradecería mucho que me ayudaras. Es ahí cuando Vitalis, recomendado por su ahora famoso alumno, se presenta como instructor frente a unas señoras ricachonas, para postularse como maestro de sus hijas. Ellas, solo por sus vestimentas, lo desprecian, sin haber escuchado siquiera su talento. Encima, sabiendo que adiestra animales, le piden que intente hacerlo con uno de sus perros. Pero la realidad es que solo lo hicieron para reírse de él. La serie siempre hace una muy fuerte crítica a las diferencias de clases sociales, mostrando lo dura que es la vida para la gente que no nació con esos privilegios. En la mañana Vitalis sale a buscar empleo, por lo que Remy, con el día libre, sale a pasear con Capi y hacer algunas funciones. Se cruza con un niño llamado Mattia, quien junto a sus amigos piden limosna y a veces robar. Ellos intentan sacarle el dinero que ganó, pero Remy los pone en su lugar. Vamos, 10 monedas será suficiente. Rápido, que se hace tarde. ¡Quítate de mi camino! Más tarde, Remy se vuelve a cruzar con Mattia y se hacen amigos. Mattia le enseña cómo pedir limosna y quiere darle la mitad de las ganancias, pero Remy no lo acepta. ¡No lo quiero! ¿Qué es lo que has hecho? ¡Es un tonto! No me gustan los chicos que aparentan ser buenos. Más tarde, va a la casa del amigo de Vitalis, el señor Garofoli. Cuando llegan, este amigo de Vitalis no está, por lo que deja a Remy ahí igual y se va a buscar trabajo. Remy conversa con un niño de ahí, que es el encargado de cuidar la comida, aunque curiosamente tiene un candado. Él le dice que, como está enfermo, no puede salir a buscar monedas, por lo que lo obligan a cuidar la comida, pero le ponen un candado porque tiene tanta hambre que es incapaz de resistir la tentación. Remy se empieza a preocupar. Parece que el señor Garofoli agarra a chicos de la calle y los obliga a robar o a pedir limosna. Ellos deben cumplir con una tarifa diaria para que él los siga dejando vivir ahí y, si no cumplen, los deja sin comer y los golpea. Y da la casualidad que Matia vive ahí. Intenta advertir a Remy para que se vaya, pero el señor Garofoli llega. Este hombre despreciable empieza a torturar a los niños que no cumplieron con sus monedas diarias hasta que llega Vitalis. Se van de ahí, Vitalis se va directo a vender su violín. Ya no tiene más recursos. Está sin trabajo, sin animales actores, sin amigos, sin dinero. Ellos caminan en la noche y tampoco tienen un lugar a dónde ir. Vitalis está tan enfermo que no ve bien y está casi ciego. Con tanto frío, terminan refugiándose en una montaña de paja. Vitalis se pone sobre Remy y Capi para darles calor esa noche. Y en un gesto de amor el viejo dejó de existir. Su muerte fue tranquila, apaciente. Y sí, el secuestrador de Remy, el que lo aisló de su madre adoptiva, después de su madre biológica, y la oportunidad de tener un abrigo, comida y educación. El que lo obligó a cruzar una montaña con hambre en medio de una tormenta. El que le echó parte de la culpa por la muerte de Servino y Dulce, ese hombre murió. Adiós, Vitalis. Ya nunca podrás hacer burbujas de jabón. Remy tiene una pesadilla. Despierta en una cama de un lugar que no conoce. Un hombre le dice que lo encontró bajo la nieve ya que la punta de su sombrero sobresalía. Y es ahí cuando Remy se entera que Vitalis murió. El anciano a quien tú llamas Samo ya estaba muerto cuando lo encontramos esta mañana en la calle, sepultado bajo la nieve. Y quiere ir a ver su cuerpo. Tengo hambre. Por favor, despierte. Recuerda cuando lo despertabas, ¿sí? Viendo las pertenencias de Vitalis, descubren que su nombre anterior era Carlo Balsami. Al parecer, era muy exitoso cantando ópera hasta que un día se enfermó. Él no quiso suspender la función y la hizo igual, aunque su voz no estaba óptima. Cantó tan mal que, de la vergüenza, decidió pasar 30 años haciendo espectáculos callejeros. En el funeral, Vitalis le habla a Remy, cual Mufasa a Simba. Los Akán invitan a Remy a que se quede en su hogar, tratándolo como un miembro más de la familia. Esta familia está integrada por Pieracán, el viudo padre de los niños, a quien le gusta un poco el chupi, pero más o menos se controla. Y después están sus cuatro hijos, Epienet, quien se encarga de las labores domésticas, Alexis y Benjamín, quienes ayudan a su padre en el trabajo, y por último, la pequeña Lisette, que tuvo un accidente que no le permite hablar. Lisette poseía un corazón inocente y puro, a pesar de la tragedia de su sordera que le afectó desde muy niña. Nah, no le crean. Es un error del locutor. No es sorda, es medio muda. Y sí, medio. Y Remy como que medio que tiene onda con el Lisette. Ellos se dedican a la floricultura, por lo que Remy aprende mucho de este trabajo. Participa en la siembra y en los cuidados que tienen. Ellos cuentan con un invernadero que tiene unos cristales que permiten que el sol no arruine las flores. Y todos los días deben quitar los 500 cristales para poder regar las flores. A Benjamín se le cae una, y nos cuentan que cada cristal cuesta 15 francos. Y ahí nos enteramos que ellos pidieron un préstamo muy importante para poder tener este invernadero. Y justo cuando todo parece que será pura felicidad, deciden ir al pueblo a festejar la buena cosecha de este año. Pero en el camino empieza a granizar. ¡Los cristales! Los 500 cristales se rompen y dejan a la familia en total bancarrota. Para peor, el señor Pierre va preso por no cumplir con la cuota del préstamo. Sin saber qué hacer, todos los hijos de la familia se reparten en casas de tíos, abuelos y otros familiares. Pero a pesar de las insistencias de los niños, ningún familiar quiere a Remy. Remy les dice que no se preocupen, que él sabe arreglársela solo y que hará espectáculos callejeros para sobrevivir. Y además le propone a Epienet, Alexis, Benjamín y Lisette, que él será su mensajero. Ya que ellos estarán separados en distintas casas, Remy se ofrece a ir a visitar a cada uno en su recorrido y pasarles mensajes, cartas o simplemente visitarlos. En su viaje se cruza con Mattia, quien se vuelve su socio sumándose a los espectáculos. Ellos actúan en un casamiento y ganan bastante dinero. De hecho, les empieza a ir bastante bien. Perdón, pero... En tu cara, Vitalis. La cuestión es que Remy tiene deseos de ver a su madre adoptiva y también quiere ahorrar para comprarle una vaca. Mattia está de acuerdo con el plan, ya que aunque él no tiene mamá, tiene deseos de tener una y vive la ilusión de Remy como propia. Él y Remy se vuelven muy buenos amigos. Ellos hacen un muy buen equipo, ya que Remy es un chico bueno y honesto, pero Mattia aporta al equipo su astucia para los negocios, aunque a veces él quisiera hacer trampa. Por ejemplo, para no caminar, Mattia propone colarse en un tren y, como los echan del tren, propone ir en vagoneta. Un capo, Mattia. Con Vitalis tenía que caminar un montón. En otro momento se colan en una carreta de un circo, donde se cruzan con un monomico. Y como es bastante indomable, los dueños del circo se lo regalan con gusto. Remy decide llamarlo Corazón Alegre y hasta le pone la misma ropa. ¿Qué es ella? Remy va a visitar a Alexis, pero no va que ni bien llega. Alexis tiene un accidente y no puede trabajar por un tiempo. Le dicen que si no pone un sustituto lo despedirán, así que Remy se ofrece a trabajar en la mina de carbón el tiempo que sea necesario. Remy aprende todo sobre este nuevo trabajo. Mattia, mientras tanto, hace shows junto con Capi y Corazón Alegre. Y él se cruza con el director de la obra de la mina, quien de noche está mirando el nivel del mar. Estoy revisando el nivel. ¿Cuál nivel? Bajo este río está nuestra mina. Y si sube mucho debido a la tormenta, existe la posibilidad de que el agua se precipite a través de los pasajes hacia la mina. ¿Qué? Existe una posibilidad en mil. Nunca antes ha sucedido y este bordo es resistente. No tienes por qué preocuparte, Mattia. Pero él no sabe que Remy atrae las desgracias. Y sí, el nivel del agua sube y Remy y los obreros quedan atrapados en la mina. Estamos bien en el refugio de los 33. No, esto es Remy. En este anime no tuvieron la misma suerte que nuestros hermanos chilenos. En la historia de Remy hubo 137 heridos, 58 muertos y 5 personas desaparecidas. Y ¿quién está entre las personas desaparecidas? Obvio, Remy. Buscan y buscan a los 5 faltantes, mostrando la enorme hermandad que tienen entre los mineros trabajadores. Además, Mattia ayuda muchísimo. De hecho, pasa mucho tiempo y todos empiezan a perder las esperanzas, pero Mattia sigue ahí, diciendo que deben seguir buscando sin parar. Remy quedó atrapado en un hueco de aire junto con los 4 hombres faltantes. Finalmente, Remy y Mattia se comunican a través de golpes en las vías. Y tienen un hermoso encuentro emotivo. Hasta acá llega el resumen por ahora, y llegó el momento de hablarles de las adaptaciones, empezando por el libro. En primer lugar, después de que Vitalis no dejara que Remy se quedara con la señora Milligan, en el libro, él reflexiona y se da cuenta que Remy realmente se encariñó con esa familia. Él le dice que si se vuelven a cruzar, estaría dispuesto a dejar que se quede con ella, pero lamentablemente no vuelven a verlos. La muerte de Corazón Alegre es un poco menos épica en el libro. Después de hacer una función, cuando vuelven, lo encuentran muerto en su cama, aunque con el traje puesto. El personaje de Mattia es bastante diferente también. ¿Vieron el niño que cuidaba la olla con candado en la casa de Garofoli? En el libro, ese niño es Mattia. Pero, a diferencia del anime, él no está cuidando la comida por estar enfermo y no poder salir. Su historia es diferente. Él le cuenta a Remy que su madre quedó viuda con seis hijos. Garofoli es su tío, y justo estaba buscando niños para hacerlos trabajar. Como Mattia es el hermano mayor, le tocó a él irse. El problema es que, palabras textuales de Mattia, él le dice a Remy que yo no era bastante fuerte para trabajar, y a lo que parece, era demasiado feo para hacer buenas colectas. Garofoli todas las noches lo castigaba con bastonazos. Como aún así, Mattia no conseguía limosnas por ser demasiado feo, entonces Garofoli decidió castigarlo sacándole una patata por cada moneda que le falte. Fue así como Mattia empezó a ser más y más flaco, y aunque no lo parezca, para Mattia esto fue mejor. Al estar flaco no conseguía limosna, pero sí mucha gente se apiadaba de él y le daba comida. Y como Garofoli lo castigaba sin comer y ya está, no había más palazos, era mejor para él. Pero un día su tío lo vio comiendo en la calle y decidió entonces que se encargaría de trabajar dentro de la casa. La conversación de Remy y Mattia en el libro es realmente muy triste, además de que deja al lector reflexionando con excelentes frases del personaje, como cuando dice si estás aquí, a su servicio, aprenderás que no se muere uno de hambre, solo se sufre. O cuando dice que le hace gracia la gente que asegura que a todo se acostumbra uno, haciendo alusión a que él jamás se ha acostumbrado a tener hambre y recibir golpes. Pero realmente lo que más conmueve de todo lo que dice Mattia es cuando le pregunta a Remy si él se ve muy enfermo, ya que no tiene espejos y no puede verse. Cuando Remy le contesta que sí, que se ve terrible, esto pone feliz a Mattia. Remy no entiende, pero él le explica que si está enfermo tiene dos opciones. Una es que lo dejen ir al hospital, donde podrá comer y recibir al cariño de médicos y enfermeras. Y que, de lo contrario, quiere decir que está muy cerca de morir, por lo que se acabaría por fin su dolor. Otra diferencia con el libro es que cuando Vitalis aparece justo en el momento que Garofoli está castigando a los niños, lo amenaza con llamar a la policía. Pero Garofoli le dice que si lo denuncia, él le dirá a todos el verdadero nombre de Vitalis. Entonces Vitalis decide irse sin hacer nada. La muerte de Vitalis y la introducción de Remy a la familia Khan es muy similar. En el libro especifican que Remy vive dos años con la familia Khan, así como también profundizan mejor la relación que Remy tenía con Lisette. Pero la historia es bastante similar a la del anime. El encuentro con Mattia también es bastante diferente. En el libro, Garofoli alquiló a Mattia a un circo por dos años, recibiendo el pago por adelantado. Parece que en el transcurso de esos dos años, Garofoli le pegó tanto a un niño que lo terminó matando y fue preso por eso. Mattia volvió del circo, pero se encontró con la casa vacía y un vecino que le contó lo que pasó. Al menos en el libro, Garofoli termina preso. Y es ahí cuando Remy y Mattia deciden hacer equipo junto con Capi. Como mención especial, nos gustaría mostrar cómo fue la muerte de los acompañantes en la versión de Remy Niña. Ahí, corazón alegre, que le dicen Yericul. 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 Yericul, eres genial. Resulta que está bastante débil porque empieza el invierno y él está acostumbrado a los climas cálidos. Pero ese no es el problema. El problema es que cuando están haciendo una actuación, una carreta lo atorpella y queda bastante herido. Yericul. A ver si te atropella un auto. Buscan a un veterinario por la zona, pero el que está más cerca se encuentra pasando a la montaña. Vitalis no quiere ir, pero Remy insiste. Porque Yericul Yericul es su amigo y está dispuesta a pasar por la montaña con tal de salvarlo. En pleno viaje, de la nada, son atacados por lobos. Los perros defienden a Remy y a Vitalis peleando, pero... Realmente nos sorprendió mucho que este anime, que parece mucho más infantil en otros momentos, tenga estas escenas tan bien logradas de tristeza. En nuestra opinión, se ganan el premio a las muertes. Sobre todo, con esta escena de Capi aullando de tristeza. Oh, no vienen. El vino y Dolce ya no vienen con nosotros. Lo siento. La muerte de Vitalis también es diferente. Resulta que el mono al final se salva, pero gastaron todo su dinero en ese veterinario. Vitalis ya venía medio enfermo de antes, así que le va diciendo a Remy que si a él le pasa algo, que vaya a lo de un amigo de él en París. Ellos se meten en un establo buscando refugio porque hay una gran tormenta, pero el dueño les dice que no, que se vayan. Por favor, déjenos quedarnos solo esta noche. ¡Fuera está nevando! ¡Ni hablar! ¡Remy! Es así que, expuestos a semejante frío, Vitaris muere. ¡Remy! ¡Remy! ¡Eh! 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 ¡Señor Vitaris, abra los ojos y míreme! ¡Eh! 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 Remy entonces decide ir a lo del amigo de Vitalis que él le recomendó. Pero en esta historia, no es que Garofoli se vuelve un maltratador de niños, sino que esa casa se vendió y quedó otra persona viviendo ahí. Remy, sin saber qué hacer, se queda ahí trabajando para Garofoli, dándonos una historia completamente diferente a la original. Incluso metieron a Lisette ahí entre los personajes, no sé, mezclaron todo. ¿Piensas que me voy a creer esa mentira? ¡Eh! 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 ¡Toma! ¡Eh! ¡Va! ¡Mirad bien! ¡Esto es lo que sucede cuando no se me obedece! ¡Eh! 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 En el anime, Jerome dice explícitamente, mientras Vitalis está escuchando, que no llevará a Remi al orfanato porque su esposa no quiere. Por lo que veo, cambiaste de opinión. Por lo que veo, cambiaste de opinión. Siempre no vas a enviarlo al orfelinato, ¿sí? No. Mi esposa se opone a ello. Decidí acudir a las oficinas de la aldea. ¿Y tú crees que podrás arreglar algo con ellos? Voy a obligarlos. Voy a reclamar todos los gastos que ellos hubieran tenido que hacer por él. Jerome, en el anime, dice que intentará que las oficinas de la aldea le den algo del dinero que se ahorraron por no tener que mantener a Remi en el orfanato. Vitalis está escuchando todo esto y se ofrece a comprar a Remi. Por lo que es imposible que Vitalis compre a Remi para salvarlo de ir al orfanato. Ya que en esta versión, Remi jamás hubiese terminado ahí. Vitalis, en el libro, le dice que puede llorar todo lo que necesite la separación de su madre. Y que incluso le parece correcto que lo haga. Que el hecho de que llore lo hace aún más humano. No es necesario maltratarlo. Remi es un buen muchacho. Estoy seguro que es un buen muchacho. Mientras que en el anime jamás muestra empatía por el llanto de Remi. Siendo que caminan prácticamente en silencio todo el primer tramo. Mientras Remi no para de llorar. Vitalis, en el libro, se arrepiente de no haber dejado a Remi con la señora Milligan. Vitalis, en el anime, jamás se arrepiente a pesar de jactarse de que sabía que Remi estaba triste. Porque lo siente como un hijo. Incluso en el libro, cuando Vitalis y Jerome negocian el precio de Remi, hacen un paralelismo desagradable a cuando se compra una vaca. Y hasta Remi, que relata en primera persona, dice que ahora entiende cómo se debió sentir Rousset cuando la compraron. Porque Héctor Malot, en su libro, critica la compra y venta de personas, critica todo tipo de violencia infantil, critica el desprecio hacia la gente pobre, critica su propia época. Héctor Malot, nació en 1830 y critica su propio contexto, invalidando todo tipo de destrato y creando un personaje sabio, carente de violencia, que sería el mentor de Remi. Pero sin embargo, en su adaptación, hicieron a un Vitalis que comete los errores que justamente Héctor Malot estaba criticando. Sabemos que Vitalis no es totalmente malo en el anime. Pero aún así, nosotros criticamos este anime de la misma manera que lo haría Héctor Malot, con los valores que él tenía, y lo que quería transmitir con ese personaje. Porque si alguien sabe del contexto, fue el mismísimo autor, que nació en 1830. ¡Gracias! ¡Todo él puede golpear a ti! ¡No es para esto de Dios! ¡Gracias! 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 Hoy me dio unos azotes porque yo me lo merecía. ¿Por qué? Y mereces ser castigado por vagantia. ¡Tú nunca podrás hacer burbujas de jabón! ¡Tú nunca podrás hacer burbujas de jabón!